¿Qué es lo que elige la gente para el Día del Niño? Tranquila, bastante tranquila. La gente recorre un montón, mira precios, compara. Así que bueno, eso también está bueno. Que salga. ¿Qué es lo que elige la gente para el Día del Niño? Lo que ve en la tele y lo clásico también. Es más, se fijan en los precios. Y lo nacional es muy poco. No hay mucho nacional. No hay mucho importado. Mucho importado y aparte, bueno, compite por ahí con las marcas. Pero bueno, hay que usar promociones. Por ejemplo acá, cada cuatro compras te regalamos una pelota número 5 de cuero. ¿Viste? Y otros regalos, ¿no? Y los precios tratamos que sea precio del año pasado. ¿Viste? Y hay 1500 variedad en juguetes, ¿no? El más surtido posible y al mejor precio. ¿Qué hace el cliente? Observa, pregunta precios, a diferencia de otros años. ¿Qué es lo que hace? El cliente pregunta precios, pelea precios, pide rebaja, pide combos, es todo así. ¿Se le puede hacer una rebaja en algunos precios? Nosotros hacemos hasta un 50%. ¿Qué precios maneja? Oscila un juguete desde 100 pesos hasta 250. Sí, es la línea económica que es el consumo masivo. ¿Viste? ¿Qué productos de dónde vienen? ¿Son importados? La mayoría son importados. Se hacían reuniones así por ahí en el barrio y eso y se hacían sorteos, juegos de los chicos y por ahí se ganaba. Y si no, igual algo había siempre para todos. Me regalaban mis abuelos, mi mamá. ¿Hasta qué edad recibiste regalito del día al niño? Y hasta como los 13 años. Fetejábamos, me acuerdo que acá hacían la fiesta y venía a mirar. ¿Qué eran los globos, con los globos? Sí, había muchos juegos, carrera en bolsa y todo eso. No sé, ahora es todo como más materialista. Antes uno por ahí con poco se conformaba o algo, era otro sentido que le daba las cosas a uno. Y ahora para comprar está medio caro, pero igual. Es una vez, al año a veces y algo lindo que le tenés que regalar a tu hijo. Yo decidí como para un tren de juguete yo. ¿Un tren de juguete? ¿Ya lo pediste? Sí, ya lo pedí. ¿Qué te dijeron? ¿Eh? ¿Qué te dijeron? No sé todavía, no sé si iban a decir no o sí. Bicicleta, no sé. Ah, una bici. Sí. ¿Y se la merece? Eh, sí, sí. Quiero un micrófono. ¿Un qué? Un micrófono. 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 Gracias por ver el video.